Ya canto el gallo, canto la gallina Que burro tan pretencioso, no le gusta comer hierbas Quiere comer el espagueti que tenemos en reserva Que burro tan pretencioso, no le gusta comer hierbas Quiere comer el espagueti que tenemos en reserva Ya canto el gallo, canto la gallina Ya canto el gallo, canto la gallina Ya canto el gallo, no le gusta la cocina ¡Ay dale comi del burro papá de gente en la cocina! ¡Dale comi del burro papá de gente en la cocina! Como no vuelve el safari O un circo con sus telones Para venderle este burro y que se lo coma leones Como no vuelve el safari O un circo con sus telones Para venderle este burro y que se lo coma leones Ya canto el gallo, canto la gallina Ya canto el gallo, canto la gallina Ya canto el gallo, no le gusta la cocina ¡Ay dale comi del burro papá de gente en la cocina! ¡Dale comi del burro papá de gente en la cocina! Voy a venderle este burro ¿Quién me lo quiere comprar? Lo vendo porque es muy flovo y no quiere trabajar Voy a venderle este burro ¿Quién me lo quiere comprar? Lo vendo porque es muy flovo y no quiere trabajar Ya canto el gallo, canto la gallina Ya canto el gallo, canto la gallina Ya canto el gallo, rompa la cocina ¡Ay dale comi del burro papá de gente en la cocina! ¡Dale comi del burro papá de gente en la cocina! Este animal es muy bruto No conoce ni al patrón Como no sale a la calle y que lo mate un camión Este animal es muy bruto No conoce ni al patrón Como no sale a la calle y que lo mate un camión Ya canto el gallo, canto la gallina Ya canto el gallo, canto la gallina Ya canto el gallo, rompa la cocina ¡Ay dale comi del burro papá de gente en la cocina! ¡Dale comi del burro papá de gente en la cocina! Ya no le quiero cantar A un burro tan porquería Que se lo pasa durmiendo toda la noche y el día Ya no le quiero cantar Ya no le quiero cantar A un burro tan porquería Que se lo pasa durmiendo toda la noche y el día Ya canto el gallo, canto la gallina Ya canto el gallo, canto la gallina Y ya canto el gallo, canto la gallina ¡Ay dale comi del burro papá de gente en la cocina! ¡Dale comi del burro papá de gente en la cocina!